Muy buenos días. El evangelio del día de hoy es un evangelio muy propio de la Pascua. ¿Por qué? Porque nos llena de alegría y nos pone la mirada en la meta que es experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Y si es cierto que aquí en la tierra empezamos a vislumbrar algo de la gloria de Dios, es en el cielo donde lo vamos a experimentar de una manera plena. Pero para estar seguros que estamos dirigiéndonos hacia el cielo, es importante que reflexionemos en lo que Jesús nos invita el día de hoy. En el evangelio Jesús empieza diciendo así, no se turbe vuestro corazón. Y en otras traducciones dice, no pierdan la paz. No pierdan la paz. Sabemos que la paz es un don de Dios. Sabemos que la paz es un fruto de la presencia del Espíritu Santo y de la certeza de tener algo seguro en nuestras manos. De tener algo seguro. No de que es ambiguo, no de que puede ser y no puede ser. No. La inseguridad hace que perdamos la paz. La angustia es cuando precisamente tú no tienes la seguridad de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Pero aquí Jesús está justamente diciéndonos lo contrario. No pierdan la paz. Y continúa reforzando esta idea cuando dice, si creen en Dios, crean también en mí. Pareciera que el día de hoy no lo dice de una manera directa a cada uno de nosotros. No pierdas la paz. No hay razón para perder la paz. Si tú crees en Dios, si tienes fe en el amor del Padre, entonces dice Jesús, cree también en mí. ¿Y qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús implica creer que Él murió, que Él sufrió, que Él fue condenado injustamente, pero que se levantó triunfante, que resucitó, que la muerte no es la última palabra. Por eso es impresionante cuando nosotros podemos reflexionar en esto. Porque creer en Dios no quiere decir que te vas a escapar de la realidad. Creer en Dios no significa que es como una píldora de anestesia y que no. No, creer en Dios es creer también en Jesús. Y Jesús fue capaz de enfrentar todos los retos que este mundo le fue presentando y Él salió victorioso, triunfó. Por eso creer en Dios es creer en Jesús, es creer que es posible vivir en fidelidad, es creer que el amor es más fuerte que el odio, que el rencor. Y continúa Jesús diciendo, y aquí es donde hay palabras de esperanza. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, yo se los habría dicho. Hay muchos que piensan que el cielo es solamente para algunas cuantas personas y las van contando. No, Jesús está diciendo, son muchas. Si no, Él no lo hubiera dicho. Pero continúa diciendo, cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo. Es decir, Jesús no se va para dejarnos aquí abandonados y como huérfanos, no. Él se va para prepararnos un lugar y va a volver por nosotros. Y es algo muy interesante porque Él quiere que estemos con Él. Y le dice Jesús a sus discípulos, a donde yo voy, ustedes saben el camino. Y ahí es donde Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús no estaba hablando de un lugar físico, sino más bien como de un estado de la persona. Ahí es donde muchos dicen que el cielo o el infierno ciertamente es un lugar. Pero cuando nos referimos a ese lugar, más que pensar en una situación geográfica, puesto que no entran en los parámetros de aquí, de la tierra, ¿verdad? ¿En dónde está el cielo? ¿No? ¿Me puedes dar la dirección para ir a visitarlo? No, no es tanto un lugar, sino más bien un estado en el que el ser humano va a llegar. Y Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos cuál es el camino. Y Jesús aquí es donde dice esta frase y ojalá nosotros la pudiéramos reflexionar en nuestro corazón y casi memorizar, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pensar al final de la vida del ser humano. No se trata de decir, ok, cuando yo me muera allá en el cielo voy a ser feliz. Jesús no está diciendo eso. Él dice que Él es el camino, no solamente es la meta. Jesús no solamente nos espera en la meta, sino que Él es el camino. En Él nosotros estamos viviendo. En Él nosotros estamos caminando. Por eso es importante que no perdamos la paz. Porque si perdemos la paz es tanto como perder el camino. Y no es que el camino se mueva, sino que es uno el que puede tomar una vereda diferente. La mejor forma de tener la seguridad y la certeza de que no nos estamos desviando de camino es cuando permanecemos en la paz, en la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Vuelvo con la misma idea del principio. No se trata de estar en la angustia y de que me iré al cielo, ¿no? Hay muchas personas que viven con ese temor. Que viven con esa angustia de, pero ¿y si no me voy al cielo? ¿Y si me condeno? Y hay quienes hasta son un poco escrupulosos y buscan confesarse de ser posible todos los días. Y no se trata de eso. Una persona que no vive en paz es una persona que no está disfrutando la vida, que no está siendo feliz. Es una persona que no está caminando en la presencia de Dios. Te lo pongo de esta manera. Por ahí dicen que la muerte pareciese que es como la planificación del estado en el que la persona se encuentra. Es decir, empiezo diciendo las cosas negativas. Imagina que una persona haya vivido con rencor en su corazón. Haya vivido triste, un poco amargado, quejándose de todo, con incertidumbre. Y si en ese momento la muerte lo alcanza, esos sentimientos se van a planificar. Es decir, va a odiar sin límites. Va a tener rencores sin límites. Va a tener una angustia que no va a poder. ¿Por qué? Porque la muerte lo que va a hacer es planificar el estado en el que se encuentra la persona. En cambio, si hay una persona que perdonó, si hay una persona que aprendió a amar, si hay una persona que fue optimista, que vivió en paz, que trató de crecer, de mejorarse cada día, cuando se muera, esas situaciones van a perfeccionarse. Es decir, el perdón que esta persona estuvo tratando de trabajar se va a hacer perfecto. El amor en esta persona va a hacerse sin límites. La paz que esta persona tenía va a hacerse de una manera infinita, sólida. Nada lo va a poder tumbar en ese momento. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo trabajando en vivir en la presencia de Dios y cuando la muerte lo alcance, eso se va a hacer de una manera estable, permanente. A lo que voy es el cielo o el infierno, desde aquí en la tierra se empiezan a vivir. Jesús en cierta forma es la meta, pero también es el camino. Y si desde aquí estamos caminando en Jesús, entonces nos estamos dirigiendo al cielo, entonces nos estamos dirigiendo a la mansión que Él nos está preparando, entonces estamos viviendo en alegría, en paz, en plenitud. Pero por el contrario, si aquí tú te estás quejando, si aquí tú estás sufriendo, si aquí te estás lamentando, si aquí estás guardando rencores, odios, corajes, críticas, ves todo pesimista, entonces cuestionate qué camino es el que estás recorriendo. Porque si Jesús es el camino, entonces debemos de caminar con gozo. Si Jesús es la vida que Él nos da, entonces hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que vivir en paz y en la seguridad de saber que Él nos ama. A veces no es tanto cambiar las acciones que nosotros hacemos, sino más bien las actitudes. Hay personas que tienen una vida impecable en sus acciones, son personas buenas porque no hacen el mal a nadie, pero sus actitudes dejan mucho que desear. Son personas que siempre están sufriendo, que se están lamentando, que se hacen las víctimas de todo, que están sufriendo, y parece que le dan más la bienvenida al sufrimiento que a la paz. Y Jesús es la paz. Jesús nos da la paz. Son los frutos del resucitado. Cuando resucitó Jesús y se les apareció a sus discípulos, seguido decía esto, mi paz les doy, reciban mi paz. Y en el evangelio de hoy nos dice, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean en mí. Yo voy a prepararles un lugar y ustedes saben a dónde ir. Tomás le dice, ¿cuál es el camino? Jesús dice, yo soy el camino. Su vida, su testimonio, su forma de vivir nos enseña cómo recorrer este camino y cómo vivirlo en él. Aprendamos de Jesús a tener la seguridad, la certeza, la serenidad. Y lo repito, tú no eres responsable de las circunstancias que te rodean. Tú solamente eres responsable de cómo tú decides reaccionar ante ellas. La misma situación para algunos lo transforman en un reto, lo transforman en un crecimiento. Y la misma situación para otros se derrumban y se dejan caer. Tú no eres responsable de las situaciones. Tú no eres responsable de las circunstancias. Tú eres responsable de cómo tú reaccionas. Y de ahí que Jesús nos dice, no pierdas la paz. Porque te darás cuenta al final de tu vida que nadie te quitó la paz. Al final, fuiste tú quien decidió entregárselas. No, no pierdas la paz. Al contrario, deja que la paz te inunde y que la certeza de que un mejor mañana es real. Y para eso, hay que caminar en el camino que es Jesús. Y si caminamos en él, hay que caminar en la alegría, en la esperanza, en la seguridad y como consecuencia en la paz de saber que creemos en Dios y que creemos que Jesús resucitó. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, el Dios de la seguridad, el Dios que nos da la paz y el Dios que es la meta y es el camino, el Dios que desde aquí podemos empezar a disfrutar para un día en el cielo contemplarlo cara a cara, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú no eres responsable de las circunstancias. Tú solo eres responsable de cómo tú reaccionas. Imagina que vas caminando en la interestatal y hay muchos carros. Tú no eres responsable de cómo los demás manejan. Incluso los demás, aunque manejen muy mal, no te pueden quitar nada. Eres tú quien a veces les entregas tu paz. Tú eres el que la regala, el que la tira, el que la pierde cuando tratas de forzar, corregir o hacerte responsable de los demás. Tú eres responsable de cómo tú reaccionas. Y si tú decides reaccionar en paz, te darás cuenta que incluso esa es la mejor forma de ayudar a los demás a que encuentren la paz. ¿Y tú? ¿Pierdes la paz? ¿Te la quitan o la estás regalando? No la regales, no la pierdas. Cuídala, porque esa es la mejor forma de caminar en el camino. Que tengas un excelente día.